Abriendo su Biblia en primera de Pedro capítulo 5 por favor la semana pasada miramos el versículo 6 vamos a releer el versículo 6 y hoy vamos a mirar el 7 yo quisiera haber tomado dos o tres versículos más para avanzar hermanos pero cuando estaba mirando el versículo 7 me estanque otra vez hermanos ahí me quedé y es que ya había hablado un domingo dos domingos atrás sobre la ansiedad la ansiedad hermanos la ansiedad es algo que está muy presente en la sociedad hoy en nuestros días y tristemente hermano y digo tristemente porque de alguna manera hemos sido envueltos dentro de este maneje dentro de este de estas de estas situaciones que se nos presentan en la vida y a los hijos de Dios a los creyentes al pueblo de la fe también hermano le ha traído a han llegado a esta a esta situación de sentirse ansiosos desesperados angustiados tristes deprimidos y hermanos no puede ser así hermanos nosotros no somos como el pueblo que no tiene esperanza nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón somos un pueblo de fe que confía en el Señor que ama a Dios que tienen hermanos una visión una razón de existencia una vida eterna ofrecida por Cristo en la cruz del calvario hermanos tenemos hermanos en la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos mientras el día está oscuro y mientras viene la luz del nuevo día hermanos según nos enseña la palabra entonces vamos a retomar otra vez esto de la ansiedad y leemos el versículo 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo se recuerda que hablamos de ese tema verdad ahora mire el 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él a ese él quien es Cristo Jesús echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros hermanos ahora bien el salmo 55 22 no lo abra se lo voy a mencionar nada más dice echas sobre sobre nuestro Dios tu carga hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo el Señor Jesús dijo ligera es mi carga la cuestión de la ansiedad no es otra cosa no más que el resultado de las presiones del diario correr hermano de las circunstancias que nos rodean que nos envuelven y que continuamente hermano nos hostigan a tal forma y a tal grado que llega el momento en que te cansas para mí hermanos está la ansiedad no es otra cosa no más que un cansancio mental eso es inquietud por no poder resolver ciertos problemas o por no poder sacar adelante lo que por lo que tanto luchas y trabajas y a veces hermanos pasa el tiempo pasa el tiempo pasan los años si tú te encuentras en la misma situación o circunstancia sin ningún cambio antes bien cada vez más cansado y es precisamente en esos momentos cuando la ansiedad te toma por eso dice el Señor echa sobre él tu carga en otras palabras también nos dice descansa en el Señor confía en él ahora bien para para como ya habíamos tratado el tema de la ansiedad hermanos vamos a un poquito vamos a profundizar un poquito más pero vamos a usar otro salmo ya leímos el salmo 55 yo quisiera leer con usted el salmo 37 versículo 1 al 11 para buscar unos consejos hermanos de qué se debe de qué se debe de hacer para no ser atrapados por la ansiedad recuerde la ansiedad no es un pecado hermanos pero puede convertirse en un pecado porque abre puertas a situaciones a reacciones a pensamientos a ideas que no son de Dios la gente hermano que abandona su servicio a Dios que abandona su fe es porque entró en cierta condición de ansiedad ahora bien el salmo 37 es un salmo precioso maravilloso vamos a mirar 12 consejos que nos da la palabra precisamente para eso para no caer en ansiedad y luego vamos a mirar en estos 11 versículos otros otras 6 promesas que Dios le da aquellos que escuchan el consejo para no caer precisamente en esa condición ahora voy a darle lectura hermanos cuidadosamente el capítulo 37 de salmos del versículo 1 al 11 y mientras yo lea usted le va a poner atención a los verbos que es un verbo el verbo es la acción el resultado del sujeto los que estudiaron un poquito español no nuestra la gramática el verbo es las acciones que de cualquier de cualquier persona las determinaciones entonces yo voy a leer y usted le va a poner atención a esos verbos ok por ejemplo la palabra cuando dice el versículo 1 no te impacientes la palabra impaciente es un verbo verdad que sí están de acuerdo conmigo corríjame si no los que entienden bien la gramática la palabra envidia es un verbo como sabes que es un verbo porque es el resultado de un sujeto yo envidio tu envidia todos envidiamos entonces estamos listos hermanos leo la escritura usted lo lee cuidadosamente no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán versículo 3 mire ahí confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad versículo 4 deleítate a sí mismo en el señor y él concederá las peticiones de tu corazón versículo 5 encomienda a jehová tu camino y que confía en él y el que hará versículo 6 exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía versículo 7 guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades versículo 8 deja que la ira y desecha el enojo no te excites de manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estarás ahí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz ahora no nos podemos devolver al texto pero yo se los voy a mencionar porque son 12 los que yo encontré hay más pero los que se refiere a cuál es nuestra actitud nuestras acciones en cuanto a nuestra fe porque la palabra de Dios en Pedro nos está diciendo hecha sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros cómo podemos nosotros quitar de nosotros la ansiedad y ponerla sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y es el salmista el que nos da estos consejos entonces número uno no te impacientes si hay algo hermano que produce precisamente hermanos la esa 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 ansiedad es la impaciencia la impaciencia es el yo creo que es el motor es el motor es el motor de la ansiedad hermanos cuando no has logrado cuando quieres hacer y no funciona cuando empujas y no te mueves a ningún lado entonces entra el cansancio pero la palabra de Dios está diciendo número uno no te impacientes cuál es el antónimo de la paciencia discúlpame de la impaciencia la paciencia la paciencia que es un fruto del espíritu y hemos enseñado bastante sobre el tema hay que ser pacientes y ya deje ya se lo he dicho se lo vuelvo a repetir otra vez deje de estar pidiendo paciencia ay Señor dame paciencia con este ingrato dame paciencia con este niño dame paciencia con esta mujer dame paciencia deje de estar pidiendo paciencia y sea paciente porque cada vez que pide paciencia que es lo que pasa ya sabe verdad recibe tribulación porque la tribulación produce entonces mire cada vez que pide paciencia usted entra en tribulación amén así que deje de pedir paciencia y sea paciente no te impacientes número dos porque son doce tengo que ir rápido envidia regularmente lo que el sarmista está diciendo es que porque cuando nos portamos bien a veces las cosas salen mal porque cuando haces la justicia en vez de prosperar retrocedes no te has dado cuenta de eso que a veces el que es más tranza prospera más que tú o le va mejor y luego ahí es precisamente donde entra esa inquietud llamada envidia envidiar es desear lo que otro tiene el éxito que otro tiene la 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 los bienes que otro tiene y luego tú que te estás portando bien que eres bien fiel que le echas ganas que amas a Dios eres un hombre una mujer de fe y en vez de que te vaya bien te va mal y dice la palabra no tengas envidia ahora bien hermanos lo que se ve no es permanente cuando dice la palabra no te impacientes tienes que eslabonar estos verbos uno tras otro sé paciente porque si hay algo que Dios sabe hacer hermanos es traer justicia entonces no te desesperes no dejes que la envidia te atrape que te calcoma internamente por el bien de otra persona tú espera en el Señor ten ten esa paciencia delante de él porque todo lo que el hombre siembra eso que cosecha sigue revisando tu morralito no sé si me entiende la palabra y mira la semilla que está sembrando porque la semilla que siembres eso es lo que vas a cosechar procura que en tu morralito no haya semilla de envidia de odio de contienda de amargura de dolor antes bien siembra gozo siembra paz siembra generosidad siembra paciencia quédate ahí yo entiendo que cuando uno hace estas cosas precisamente en un mundo tan perverso y tan malo parece que en vez de que nos vaya bien nos va mal y parece que el mundo nos dice y nos señala diciendo dónde está tu Dios te portas bien y en vez de que te vaya bien te va mal no se preocupe cálmese sea paciente Dios lo está viendo el Señor es justo Dios a su tiempo le hará fructificar Dios a su tiempo le va a prosperar Dios a su tiempo si usted persevera en los caminos del Señor Señor le va a bendecir porque mire la primera es no te impacientes la segunda es no tengas envidia pero la tercera es confía confía que las cosas van a mejorar confía que te va a ir bien confía de que Dios es un justo juez en los cielos y va a pagar a cada uno conforme la semilla que hemos sembrado hermano por lo tanto dice la escritura no te canses de hacer el bien aló verdad porque no dice la escritura no te canses de hacer el mal porque el mal está en nuestra naturaleza hacer mal es fácil nomás deja nomás haz lo que piensas lo que sientes deja que tus emociones se embullezcan dentro de ti y se expresen y cuando el enojo llegue pues di lo que sientes y el mal va a salir de ti pero el bien ese hay que buscarlo ese hay que provocarlo ese hay que disciplinarlo ese hay que educarlo hay que sacarlo de la nueva criatura espiritual que está en ti hace el bien no te canses de echarle ganas amén ahora mientras confía confía ten confianza ten confianza en el señor que es confiar descansar en él cuando dice echa sobre él esa carga echa sobre él esa ansiedad está te está diciendo confía en mí todo está en mis manos quienes son los que tienen paz los que tienen confianza confianza estamos en el tercero vamos al cuatro entonces mire cómo se eslabona todo no sé no seas impaciente no seas envidioso confía y el cuatro te dice otra vez vuelvo a repetir haz el bien y dicen por ahí en el mundo haz el bien sin mirar a quien el bien es parte de nuestra práctica cristiana hermanos de nuestro carácter de lo que hacemos de quiénes quiénes somos y cómo nos desenvolvemos en el medio ambiente en el que vivimos entonces no seas impaciente no tengas envidia confía en el señor hace el bien y el versículo 5 el discúlpenme el número 5 es este es maravilloso porque dice la palabra de Dios deleítate a sí mismo en el señor ahora le dije que estaba todo eslabonado porque confiar y hacer el bien te llevan al deleite en el señor ahora que es deleite regocijarse deleite es aquella aquella condición tuya donde hay un gusto por lo que estás recibiendo y por lo que eres ahora esto no lo entienden mucho los no creyentes volvemos a libro de los hechos por ahí a Pablo y Silas que están en el calabozo ahora los calabozos no son los de aquel tiempo no son los calabozos de cinco estrellas que tenemos hoy donde entran los criminales verdad y salen más ponchados bien bien tatuados y listos para seguir siendo así era haciendo crimen en aquel tiempo no hermano en aquel tiempo era lo más horrible que podía existir una cárcel un calabozo ahora bien dice la escritura que estos dos personajes están en esa condición de presos habían sido azotados y están cantando quien puede cantar después que te muestran unos chicotazos en el lomo discúlpame la expresión que te fue mal te están acusando de cosas injustas te tienen encerrado te tienen con grilletes eslabonado te tienen con ese olor con ese lugar esa condición y estás cantando si tú con un problemita que tienes ya estás deprimido o sea te sientes mal porque alguien te hizo mala cara o alguien no hizo lo que tú querías que hicieras ahora imagínate que injustamente lleguen te azoten azotarte lo que es que te dejen las marcas sangrando en la espalda y luego te meten en un calabozo oscuro y luego te pongan los y te dejen ahí quien se puede deleitar en eso solamente el que tiene a Cristo en su corazón por la suficiencia de Cristo hermanos eso es lo que el mundo no entiende hermanos que podemos estar en cualquier situación pero aún así nos podemos deleitar en el Señor hermanos ahora usted imagínese estos dos personajes en ese lugar cantando alabanzas a Dios imagínese que lo que usaban en sus como le llaman estos grilletes eran los panderos porque leas el texto hermanos temendo amados de Dios puedes estar en situación tan difícil pero con el Señor el Señor Jesús dijo ligera es mi carga en Él hay descanso en Él hay paz y tienes la oportunidad de deleitarte en el Señor porque hay algo que Dios produce en nosotros y es paz y descanso aún cuando estás en medio de tribulación de persecución de angustia de enfermedad de dolor hermano eso es lo precioso de nuestra fe que nuestra fe hermano no es una actividad religiosa dominguera sino que es hermano el diario vivir Él es todo para nosotros y en Él descansamos y en Él tenemos paz cristianismo no es creencias religiosas no es el domingo apagar la conciencia cristianismo es estar lleno de la presencia de Dios hermano llenos de fe y de confianza de paz y se puede estar volteando el mundo al revés pero tú estás confiando en Él porque Él es tu ayudador Él es tu fortaleza Él es tu aliento Él está contigo entonces deleítate a sí mismo en el Señor y dice la escritura y Él concederá las peticiones de tu corazón entonces delante del Señor no tienen valor las quejas no tienen valor las demandas lo que Dios quiere es ver un corazón alegre que se goce y se deleita en el Señor y esa paternidad divina esa, esa, esa posición paterna de Dios hermano que cuando mira a sus hijos aún en el sufrimiento siendo fieles amándole y sirviéndole el Señor bendice y Él responde a las peticiones de tu corazón hermano si entonces deleítate y luego dice el número 6 encomienda, encomienda o sea hay cosas que nosotros queremos arreglar pero nos es imposible primeramente tú no puedes cambiar el corazón de un hijo, de un esposo, de una esposa tú no puedes cambiar una situación de trabajo o una condición o un sistema de leyes no hermano no se puede hay cosas que son no nos corresponden a nosotros entonces déjelo explico de otra manera déjeme retroceder un poco eso se lo he enseñado en otras ocasiones me gusta recalcarle algunos puntos porque son importantes una de ellas es esto el problema de nosotros los creyentes es que a veces queremos hacer lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer no lo hacemos porque somos negligentes me están comprendiendo hermanos entonces la cuestión de encomendar es que yo voy a hacer lo que Dios me dice a mí que tengo que hacer y que está en mis posibilidades y en mis capacidades perdonar si puedo amar si puedo ser paciente si puedo disciplinarme también puedo esforzarme también puedo no puedo tocar el corazón no puedo salvar a una persona no puedo cambiar un sistema político no puedo cambiar leyes no puedo cambiar ambientes pero si puedo hacer lo que Dios me dice a mí que yo tengo que hacer el resto se lo encomiendo al Señor encomienda Jehová tu camino encomiéndale y Él que Él hará cuando tú lo haces participante Señor llegó hasta este límite después del límite viene lo sobrenatural lo milagroso lo imposible yo hago lo posible y tú te encargas de lo imposible encomienda que recapitulemos no no te impacientes no tengas envidia confía en el Señor haz el bien deleita te encomienda número 7 guarda silencio delante del Señor porque cuando hay ansiedad impaciencia coraje ira enojo lo primero que quiere salir de nuestra boca es la expresión equívoca mire ya se quedaron calladitos que bueno guarda silencio en el mucho hablar hay pecado a veces mejor es aunque tenga la razón porque porque el necio no es un gabino barrera no entendía razones entonces aunque le digas no lo va a entender no lo va a comprender hay gente hermano que no pone oído a las palabras sabias y en su necedad siempre responden y nunca piensan lo que hablan usted no es así usted hermano mide sus palabras usted sazona sus palabras usted cuida sus palabras usted limita sus palabras usted redirige correctamente las palabras porque en el poder de la lengua está la vida y la muerte como pueden levantar alentar fortalecer a alguien también lo puedes arruinar cuidado con lo que le dices a los hijos porque lo que le digas a los hijos eso es lo que va a hacer en sus vidas si le dices que es un tonto será un tonto toda su vida me están siguiendo se quedaron callados entonces guarda silencio delante del señor ahora cuando dice delante del señor se está refiriendo que Dios está en todo lugar en todas partes y que Dios escucha lo que hablamos lo que decimos en la privacidad en las conversaciones en las amistades y hay palabras hermanos que no se salen con la boca salen con los dedos amén ah ya tampoco les gustó verdad y también tienen efecto y afectan no se enojen vamos adelante no te impacientes no tengas envidia confía en el haz el bien deleítate encomienda al señor tu camino guarda silencio número ocho espera en él hay que devolvernos a la impaciencia espera espera espérese hermanos yo le he dicho de todo en otras ocasiones me encanta este 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 tema me gusta mucho desarrollarlo desenvolverlo el tiempo el tiempo el tiempo es nuestro mejor aliado santos yo no sé por qué has hecho del tiempo tu enemigo no vuelvas del tiempo tu enemigo no es tu enemigo es enemigo del mundo porque el tiempo revela los frutos y revela las situaciones y circunstancias que el mundo pero también revela nuestra vida el tiempo es bueno es es el tiempo es hermano es favorable el tiempo es el amigo el tiempo revela quienes somos es bueno entonces tal vez en un momento todo se mira oscuro tenebroso todo se mira difícil pero los que esperan en el Señor los que pacientemente esperé a Jehová y el sin que no a mí o yo a mi clamor aquellos que que esperan dejan que el tiempo pase sin reaccionar la justicia viene a ti aquellas personas que en algún momento fueron tus enemigos o que te hicieron algún daño o que quisieron maltratarte o te juzgaron mal espera que todo es revelado del tiempo nadie se escapa entonces número 9 como estás esperando en el Señor no te alteres que bonito este verbo no te alteres no reacciones no 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 te emociones no te entristezcas y aquí hay algo bien tremendo que tenemos que aprender hermanos que cuando estamos en la paciencia guardando silencio encomendándonos al Señor haciendo el bien confiando en Él siendo pacientes siempre vienen las provocaciones alrededor si hay algo que el enemigo no quiere es que practiques lo que la Biblia te dice que practiques ahora el enemigo porque ese es el siguiente tema que viene en Pedro verdad el león rugiente el enemigo nos conocía en el mundo en nuestro pecado y sabía que muchos de nosotros teníamos ese carácter explosivo esa actitud negativa éramos dice la escritura por naturaleza hijos de ira ahora el enemigo una de las formas de trabajo de él es recordarte tu pasado en tus actitudes en tus estilos de vida en tus debilidades entonces que hace te provoca para que vuelvas a retomar aquellas actitudes pensamientos deseos que ya habías dejado en el camino porque porque eres carne todavía entonces dice la escritura no te alteres porque cuando te alteras cuando las emociones te toman entonces ya no tienes dominio propio no te alteres entonces dice deja la ira y el número 11 desecha el enojo porque una cosa lleva a otra una vez que te dé que reacciones ante una provocación y en tu impaciencia explotas acabas de ser rebajado al nivel donde el enemigo te quería tomar recuerda el dominio propio es tan importante en ti en tus emociones en tus pasiones en tus pensamientos en tus deseos porque si no tienes el dominio propio serás tomado serás esclavizado serás gobernado por las emociones y las circunstancias de tu entorno por ninguna de estas cosas dijo Pablo me dejaré llevar libre soy en Cristo Jesús no permitas que vuelva otra vez las pasiones no permitas que el enojo la ira vuelvan a retomar tu corazón tu alma eres una nueva criatura en Cristo Jesús por lo tanto no te definas como el mundo te define no eres lo que el mundo dice que eres eres lo que Dios dice que tú eres me están siguiendo santos no te alteres deja la ira número 11 desecha el enojo porque dice deja la ira porque en nuestra naturaleza todavía está la ira porque nuestra naturaleza todavía está el enojo lo que la Biblia dice es no se ponga el sol sobre vuestro enojo no te vayas a la cama con el enojo porque vas a amanecer con amargura si desecha el enojo sácalo de ti refrénalo ten dominio propio número 12 y se me fue el tiempo ya no te excites a lo malo no seas seducido hacia lo malo no llevas no debes llevar impulso hacia lo malo no debes nos detenemos ahí esos son 12 consejos que nos da el capítulo 37 de salmos del 1 al 11 y podemos seguir leyendo porque es más largo el salmo pero se lo dejo ahí ahora si tú en estos 12 consejos que la palabra de Dios te da los practicas entonces Dios da promesa vuelvo a repetirlos no te impacientes no tengas envidia confía en el Señor haz el bien deleítate en el Señor encomienda al Señor tu camino guarda silencio espera en Él no te alteres deja la ira desecha el enojo y no te excites a lo malo entonces Dios te da 6 de 12 consejos ahora Dios te va a dar 6 promesas la primera número 1 Él va a conceder las peticiones de tu corazón el deseo de tu corazón será respondido hermano aquello que anhelas aquello que has buscado aquello por lo cual has luchado aquello por lo cual has pedido tanto tiempo a su tiempo llegará hermano y entonces será revestido coronado con la bendición del Señor hermano Él concede las peticiones de tu corazón número 2 Él hará Él lo va a hacer Él lo va a hacer hermano y usted prefiere que Dios lo haga en vez de que lo haga usted o que lo haga alguien más hermano porque cuando el hombre lo hace lo hace mal pero cuando Dios lo hace lo hace bien hermano Él hará la número 3 está tremenda hermano exhibirá tu justicia porque la impaciencia y la cuestión cuando te dice no envidies es porque tú estás mirando la prosperidad del que hace mal y entonces tú dices adiós Dios dónde está mi justicia cuando Señor por eso la escritura dice el salmista dijo aderezas mesa delante de mí en presencia de mis y unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando porque ciertamente hermano el impío el malo en tu entorno en algún momento se burlará en algún momento se ensanchará en algún momento hermano estará por encima de ti pero eso no es para siempre porque Dios te va a levantar y Dios va a exhibir tu justicia a la luz del mediodía hermano y serás bendecido es tremendo esa escritura exhibirá tu justicia enseñará tus frutos hermano enseñará tu perseverancia y tu fe y tu confianza en el Señor Él exhibirá tu justicia la número cuatro es exhibirá tu derecho la primera es justicia el segundo es derecho derecho y justicia van juntos hermano son parte de un sistema judicial divino espiritual primeramente cuando hablamos de la justicia es que Dios es justo y Dios va a dar a cada quien lo que merece y lo que sembraste vas a cosechar sembraste amor sembraste paciencia sembraste bendición Dios no se queda con nada Dios te hace justicia pero luego exhibirá tu derecho cuál es tu derecho es que en tu derecho tú eres hijo del Dios viviente eres heredero heredero y coheredero con Cristo Jesús es que Dios tiene una riqueza grande especial de bendición y la ha otorgado en herencia a sus hijos tú no eres bastardo eres hijo del Dios viviente hermano Cristo te adoptó por lo tanto tú tienes escucha esto derechos vámonos y esto no lo habíamos visto así Él exhibirá tu derecho lo que tú te corresponde porque eres hijo del Dios viviente eres príncipe porque eres hijo de un rey me están siguiendo santos y recuerde que no soy predicador de la prosperidad entienda eso hermano estoy diciendo lo que la Biblia dice nada más te exhibirá tu justicia exhibirá tu derecho número 5 aquí nos vamos a ser todos testigos de Jehová heredarán la tierra porque ese es el versículo que te sacan siempre cuando te van a evangelizar ahora esta herencia de tierra se refiere a la conquista se refiere que toda cosa toda tierra que tu planta pisee será tuya dice la palabra del Señor que significa eso que donde quiera que vayas serás bendecido porque Abraham andaba de extranjero y donde quiera que estaba era prosperado hermano era bendecido le iba bien amén si y así eres tú si es acompañado donde trabajas prosperas porque estás tú por eso porque tú eres tú heredas la tierra porque donde estás ahí está Dios ahí está la presencia de Dios hermano entonces porque después de todo esto porque estar ansiosos pues porque tanta ansiedad si Dios está de tu lado ya te dije lo que eres lo que debes de hacer no deberías de estar en angustia o en ansia con una constante ansiedad hermano porque hay paz en ti exhibirá tu derecho heredar la tierra y el último número 6 tendrás abundancia de paz bien tranquilo bien pasivo bien contento bien feliz pero se está cayendo que se caigan gloria al Señor pero que mira que el mundo que está temblando que ya ya se acabó todo el no soy de este mundo pertenezco al reino de los cielos Dios está conmigo tengo paz y y todas las bendiciones que hemos mencionado termino ya no se pueden hermano no se pueden gozar si no hay paz o sea no el punto principal de todo esto es que tiene que haber una paz en tu corazón y en tu alma para que las demás bendiciones puedan ser visibles aceptables y practicables si entonces el Señor Jesús dijo mi paso dejo mi paso doy no como el mundo la da yo la doy así que bueno ven un día a la vez tienes mucha presión en el trabajo una vez que sales te sacudes los zapatos llegas a la casa y tranquilo entras y te sientas a ver la novela no no es cierto puras envidias y pleitos y adulterios y contiendas y asesinatos no no te estresas más mejor cámbiala las noticias ah tampoco las noticias porque todo se está cayendo a pedazos verdad que si ok bueno entonces mira la película de Rambo puras puros balas ah cámbiale al chúntaro entonces sale Mario Almada tirando balas sabes que sabes que mejor vete a la presencia de Dios y deleítate en el Señor y descansa en el y ten paz y tendrás abundancia de paz vamos a orar pero antes le leo el versículo con el cual comenzamos versículo 7 de primera de Pedro del capítulo 5 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado en nosotros le va a ir bien esta semana ojalá no se le olvide este mensaje pónganse de pie amados vamos a orar